Yo no soy el Mesías Ni tampoco Elías Yo no soy el profeta Ni lo que creía Yo no solo soy la voz Que grita en el desierto Prepara los caminos a Dios Enderecen el camino del Señor Porque mis manos que bautizan con agua Ni siquiera merecen Desatarle sus sandalias A la orilla ha llegado Para ser bautizado ¿Cómo podría limpiar Lo más puro que hay? Solo soy la voz Que grita en el desierto Prepara los caminos a Dios Enderecen el camino del Señor Porque mis manos que bautizan con agua Ni siquiera merecen Desatarle sus sandalias Yo solo soy la voz Yo solo soy la voz Que grita en el desierto Desierto preparar los caminos a Dios Enderecen el camino del Señor Porque mis manos que bautizan con agua Ni siquiera merecen Desatarle sus sandalias Desatarle sus sandalias Desatarle sus sandalias ¡Suscríbete al canal!